En más información, por instrucciones del presidente municipal, Alfonso Sánchez Garza, la dirección del deporte municipal que encabeza Wilfrido Campos González, puso en marcha el programa de activación física en los planteles de educación básica de la zona urbana y rural. El titular de esta dependencia dio a conocer que es interés del jefe de la comuna promover entre las familias actividades que proporcionen una cultura sana con actividad física y alimentación balanceada. Cada semana se programa la visita a escuelas para llevar el plan de activación física que consiste en proporcionar mediante la práctica ejercicios acompañados de música que de forma sencilla puedan seguir los padres de familia y los maestros. La intención es que los padres de familia y los maestros reciban la instrucción de los ejercicios y de esta forma puedan transmitirlos a los niños, poniendo el ejemplo. Destacó el director del deporte municipal, Wilfrido Campos, dijo que el presidente municipal está muy interesado en que los programas preventivos para la familia se promuevan, pero además son programas que activan la convivencia familiar. El programa de activación física se lleva a escuelas primarias y jardines de niños, haciendo un evento donde se ejercitan padres, maestros y menores mediante una rutina de baile combinado con ejercicio. Asimismo, en la plática de acercamiento con los padres, se les informa que alimentos son los más recomendables para llevar una vida sana y promover entre los niños el consumo de frutas, verduras y agua. Hemos tenido una excelente respuesta de los padres de familia, de los maestros y sobre todo de los niños, que se entusiasman con esta actividad y disfruten de la convivencia, así lo dijo el director del deporte. Bueno, pues esto es un buen programa, es una buena noticia, ojalá haya buena respuesta de parte de los maestros y de los padres de familia para poder lograr esa convivencia que están buscando.